Música Hemos quedado todos los tractores de la zona en salir de huelga cada uno en su zona y nos quejamos en el campo por los precios, porque los precios de los insumos, que son los que gastamos nosotros, gaso, abono, semillas, están subiendo. Y el precio de lo que vende es almendras, cereal y todo eso está bajando. Entonces hay que salir a la calle a quejarse y luego un poco también más porque están trayendo productos del extranjero que tienen más pesquisa y otras normas que tenemos que cumplir nosotros aquí. Entonces, porque si es bien, es leal. Bueno, pues hemos salido unos 20 de Alcañiz, hemos dado vuelta por Alcañiz, por todos alrededores, hemos subido hasta La Panolla, estamos en La Panolla, la pintada, y bueno, hemos bajado gente de toda la contornada del Bajo Aragón, de la zona de Cantavieja, bueno, al fin y al cabo es hacer un poco de ruido para que nos escuchen, que nos escuchen poco. A ver, de la venta de la pintada hemos salido 50 tractores, ya había 74 personas, luego hemos pelado aquí con gente de Alcañiz, que había 230, y hemos hecho una marcha lenta, lo suyo es hacer marchas lentas para que nos escuchen e intentar conectar un poco para que nos vean que salimos a la carretera. Bueno, el cereal está a precios muy baratos, claro, si nos meten dos barcos en el puerto de Tarragona, pues entonces nos revienta el precio, el cereal es muy barato, los gastos están muy altos, luego estamos en una zona que llueve muy poco, realmente no sabemos por qué llueve tan poco, siempre ha llovido poco, pero ahora llueve mucho menos, entonces la verdad que nos tienen muy ahogados, muy ahogados, precio de los tractores, todo, todo en general, entonces yo pienso que esto es una cosa que la gente se tendría que concienciar, porque al fin y al cabo al ciudadano también le afecta, porque tú vas a comprar a un sitio, la cesta de la compra ha subido un montón de precio, ¿qué pasa? A nosotros no nos pagan el producto como no lo tiene que pagar, el problema está en el intermediario, ¿quién lo paga? Pues el consumidor y al fin y al cabo el agricultor. A ver, esto no tiene fin, luego nos juntaremos con los camioneros, con la pesca, los taxistas, tenemos que salir todos a la carretera porque está todo jodido, entonces lo importante es que tal sea oír y que te escuchen, mañana no se sabe a uno, pero esto es un nofato. ¡Suscríbete al canal!